Hola, bueno, eso es muy fácil, eso lo sé hacer yo. ¿Qué pasa? ¿No sabes hacer nada más complicado o qué? Ahora verás. Sigue pareciendo de facilísimo. Menudo payaso. No, ¿en serio? ¿No podrías complicarlo más? Venga, pero a ver, quiero ver uno más complicado. Hola. Con un camión de bomberos. Joder, eres un fenómeno, ¿eh, payaso? Yo quiero aprender a hacer eso, por favor, enséñame, enséñame. Por favor, te lo suplico. Los amigos que te van a ayudar. ¡La copa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!